La legendaria familia de Muscle Cars presenta en su modelo 2019 un incremento en la potencia y cambios estéticos que La colocan como la más poderosa. La nueva gama se compone de 4 versiones. GT Dual Stripes modelo de entrada. Tiene un motor V6 Pentastar de 3,6 litros que se acopla a una transmisión automática de 8 velocidades TorqueFlight 845RI. Es capaz de entregar 305 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque. Scat Pack. Use un motor EMI V8 de 6,4 litros capaz de entregar 485 caballos de fuerza. Esconde el motor EMI detrás de un cofre especial Saker que Presenta el icónico logo 392 de desplazamiento. En la parrilla, se incorpora la nueva toma de aire iluminada Air Catcher. SRT Hellcat y SRT Hellcat Whitebody. Ambas versiones aumentan su potencia en 10 caballos de fuerza para entregar 717 caballos de fuerza del motor. Mi V8 supercargado de 6,2 litros que está acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades TorqueFlight 8 HP 9.0. Diseño que impacta conservando. Sus orígenes de los años 70, todas las versiones tienen la clásica parrilla flotante y diseño de faros redondeados. Cuentan con luces frontales diurnas tipo LED y las luces traseras divididas con bordes Gloss Black. A partir de la versión GT Dual Stripes incorpora un nuevo SP Liter Inferior. Además cuentan con el sistema de infoentretenimiento UConnect con pantalla de 8,4 pulgadas. Con Apple CarPlay y Android Auto, en el interior destacan las luces en LED, molduras de aluminio, pedales deportivos brillantes. Paletas de cambio al volante, encendido de motor con botón y bocinas premium. Dodge, Sion Gear 2019 está disponible en todos los distribuidores del país en los colores, granito cristal, gris destructor, rojo performance y blanco brillante. El color azul, océano solo para las versiones GT y SCATPAC, mientras que el color negro está disponible para GT y SRT. Hellcat. Los colores especiales amarillo y X-X-Mango los tienen las versiones SCATPAC y SRT, Hellcat, respectivamente. Precios y VRSI o NSGT Dual Stripes 705 dólares con 900 centavos SCATPAC 935 dólares con 900 centavos SRT, Hellcat 1.275.900 dólares SRT, Hellcat Widebody 1.329.900 dólares Destacados 10 caballos de fuerza aumentan las versiones SRT, Hellcat Doches, el auto oficial de la NFL en México durante la temporada que termina este domingo con el Super Bowl 53 en Atlanta. Destacados 10 caballos de fuerza aumentan las versiones SRT, Hellcat, respectivamente.